bueno bueno gracias bienvenidos por llegar aquí a este vídeo estamos aquí desde mi casa así que bueno nomás quería mostrarles esta maquinita que me ha llegado lo he pedido en color rojo en preferencia porque es mi color favorito entonces vamos a ver cuál es ok ahí está vamos a mostrarlo y vamos a ver qué somos capaces de hacer con esto está aquí no está nada mal está perfecto el 12 en color rojo verdad ahí está estamos prendiéndolo en color rojo aquí lo tenemos en color rojo chido ahí está bueno vamos a con esto si vamos a hacer unos vídeos como dicen chingones buenos vídeos así que pida los vídeos que quieran ver que ahora si hay máquina ahora si hay buena máquina el iphone 12 con esto vamos a darle gracias y